¿Qué te pareció este encuentro? ¿Qué sientes que le faltó al equipo? Mucho esfuerzo, mucha concentración, entre todo, jugar en equipo, no lanzar las pelotas por cualquier lado, más concentración más que todo. ¿Cómo se llegó tu llamado al club de la universidad? Mi profe, mi hijo del club olímpico, Aaron Cuba, mi hijo Sharon, nos están llamando para que puedas jugar los campeonatos en el equipo de la UCB y yo encantada. ¿Cómo así nació tu pasión por el deporte de fútbol femenino? Nada, solo por el barrio que tenía más amigos hombres que mujeres y nada, pues lo único que me dedicaba era jugar fútbol, pues lo que ellos jugaban y ya. ¿Qué te pareció este encuentro? ¿Qué te pareció este encuentro? ¿Qué te pareció este encuentro?